Ah, ahora sí De los guachines más violas De nada las corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona Y con todos los rollos por los techos, muchos corchos remotos Y todas las noches re violas De nada las corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona Y con todos los rollos por los techos, muchos corchos remotos Todas las noches Y de pobres ya somos ricos, a los labradores les cerramos el hocico Y si ustedes la agitan yo la aplico, cuando bajen pa'l bloque verán que todo es distinto Se hagan problemas por la moneda, porque ya está todo pago De parte de la crema, copamos la calle con la vereda Ya saben cómo lo hago, mi gente no fantamea Y vibran la chapa los fin de semana, cuando se junta la banda De nada las corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona Y con todos los rollos por los techos, muchos corchos remotos Estoy todas las noches re violas De nada las corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona Y con todos los rollos por los techos, muchos corchos remotos Estoy todas las noches Que me hagan llegar un papelillo, que vamos a prender un riquitillo Sencillo, que a su en la villa lo tenemos pillo Y si venís con tu berretín, te conviene no andar a patín Los negros te han puesto pa'l motín y yo vengo aplicando desde guachín Prefiero morir con la verdad que vivir dentro de una mentira De que vale un verso falso, que no lo vi en tu esquina Me aferré a mi tierra con abrojo y traje al barrio el lujo De mantener lejos la hoja del papel de ser un lock Gira hacia el lugar en que camino, de chamaco ya lo vimos Ya sabemos, ya aprendimos y descartamos en el camino Mamá para con los pibes, guarda la rama del porro Los fierro acá no se siguen, no somos farandularios Por la noche voy fumando, no es eso En los bolsillos vos sabés que están los pesos El envidioso se cuelga de la sin hueso Mientras la mami en lo oscuro mueve eso Llevo el tallante en los pies, bien tu robo sabés Calidad en cantidad, vos mirá y aprendés Si a mí me apagan la luz, la maris se prende Acá le mandamos mecha de enero a diciembre Cumbia 420 pa' los negros De los negros pa' los blanquitos Elegante que lo que, eh Desde Bilardo, Marcia el brother pa' Al toque Esto es cumbia 420 Que la cuenten como quieran Y fama pa' los giles que se lavan y van de afuera Cumbia 420 pa' los negros Cumbia 420 pa' los negros pa' los negros